Historias de superación y supervivencia. ¿A dónde vamos a ir? Esto puede explotar en cualquier momento. Historias que terminan. No quiero que otro de mis hijos muera. E historias que comienzan. De mí no debes tener miedo. Marcados por El Tercer Reich y 3D. Cuanto antes acabe la guerra, menos gente morirá. El domingo, sobre mesa de cine en 13TV.